¡Muy buenos días! Bienvenidos a Verticiomar a Todo en Positivo. Queremos iniciar nuestra mañana disfrutando un delicioso café de Nescafé Dolce Gusto, estrenando nuestra maquinita Drop de Dolce Gusto que tenemos acá en el estudio. Y Berta me va a preparar un delicioso café. Yo te lo preparo, a mí me encanta hacer eso, te cuento. Yo sé, yo sé, yo sé que te gusta. Y sobre todo porque esta máquina Drop es muy tecnológica y también es fácil. Es una verdadera obra de arte. Y es muy fácil de utilizar. Así que les quiero mostrar, siempre las presentaciones vienen con las cápsulas, las colocamos. Todo es digital, por lo tanto basta con pasar su dedo sobre la máquina para medir. Por ejemplo, ahí pueden ver la cantidad de agua que vamos a utilizar. Y presionamos, pasamos el dedo y listo. Funciona muy fácil, como pueden ver, con un simple toque tendrás una servida perfecta. Vamos a preparar, ¿qué vas a preparar? ¿Verdad? Un latte maquiato. Así es. Además, podrás elegir entre una amplia variedad de sabores para tu deleite, todo en la comodidad de tu casa. Muy fácil, ustedes en su casa van a poder realizar diferentes tipos de café, porque el café no solamente es negro y hay diferentes sabores, estilos. Y hoy vamos a disfrutar un latte maquiato, un verticioso marato, un positivo, ¿qué les parece? O sea, esta máquina es una obra de arte que puede servirte hasta para decorar tu cocina. Por supuesto. Exactamente, y está inspirada en una gota de café, como una gota invertida. Ahí tenemos ahora, quitamos la cápsula y procedemos a colocar el café, Nescafé Dolce Gusto. Ya saben, con solo pasar el dedo, ahí tenemos la cantidad de agua, aproximadamente son dos onzas. Huele delicioso. Ya quiero iniciar mi mañana con un delicioso Nescafé de Dolce Gusto. Y es bonito, Berta, porque fíjate que muchas veces uno en la casa no tiene tiempo de preparar un café americano, que es el más común, el que hacemos prácticamente todos los nicaragüenses en nuestra casa, pero a veces queremos consentirnos un poco con algo más de sabor. Y ya, bueno, estos cafés están deliciosos, con un aroma divino, así es. ¿No tienen idea cómo huele este set al cafecito recién hecho? Huele y luce. Y luce. Delicioso. Luce delicioso. Insisto, a mí me encantan estas presentaciones cuando se miran la mitad del café y la leche cremosa de Nescafé Dolce Gusto es... Yo no sé ustedes, pero yo me voy a llevar mi maquinita a la casa. Entendés, yo también. Yo quiero la drop en mi casa ya. Disculpad la mala educación, Tomás, es para vos. Muchas gracias, Berta.